El escritor Raúl Díaz Aguilera nos presenta la segunda parte del Laurel del Cielo. Laura y el protagonista son separados del paraíso por un cataclismo transitorio. Escapando de todo, el protagonista vuelve a la Tierra e inicia la búsqueda del código oblicio para recuperarla. Traición, derrota, lucha, perdón, amor verdadero, rebeldía, porque todo cuento llega a su fin o a su principio. ¡Gracias!